Nicolás Maduro vuelve a ser de las suyas. En esta ocasión se encuentra ya criminalizando a nada más y nada menos que a Corina Machado, así como también a Edmundo González. Está pidiendo ya la captura de ellos y está también manifestando que son prófugos de la justicia. Así se encuentra mencionando el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Así lo ha anunciado hace un par de minutos y bueno, ahora también está anunciando cárcel para María Corina Machado y Edmundo González por no haber asistido, dice, al llamado que hacía el Ministerio de Justicia. Por otra parte también, el presidente de Panamá dice que se va a sacrificar y va a tener a Nicolás Maduro, o mejor dicho que le va a dar asilo político a Nicolás Maduro en Panamá. Con tal de que deje de ser dictador en Venezuela y deje el paso libre para Edmundo González. Así es que si están interesados en esta y más información, se las muestro a continuación. Nicolás Maduro calificó a María Corina Machado como terrorista y prófuga de la justicia. Nada nuevo lo que se encuentra haciendo en este preciso instante Nicolás Maduro en contra de María Corina Machado y Edmundo González. Vamos a escuchar esas declaraciones las cuales brindaba el día de hoy. Veamos, acá se los muestro. Eso es lo que él estaba mencionando. Aquí está y es que urgente Nicolás Maduro anuncia cárcel para María Corina Machado y Edmundo González. El tirano va a negociar con los 38 partidos políticos chavistas que él mismo se inventó y controla. La complicidad de Petro, Lula y AMLO es una vergüenza. Para eso le dieron tiempo. Así menciona la nota. Vamos a escuchar entonces por acá esas declaraciones brindadas por nada más y nada menos que Nicolás Maduro. La negociación, yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE, a los 38. Y de ahí surgirán instancias para el entendimiento futuro. Bueno, ahí tiene las declaraciones por parte de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dice que la única negociación que tiene que ver, bueno, es entre el fiscal general y María Corina Machado, así como también Edmundo González, para que se entreguen ante la justicia y paguen, dice, por sus delitos. Eso es lo que él mencionaba, ¿verdad? O sea que Nicolás Maduro está mencionando que hay, bueno, ya que capturar y hay que darle cárcel a María Corina Machado, así como también a Edmundo González. Bueno, ¿qué más se puede esperar de un dictador, verdad? No quiere que alguien compita con él, no quiere que el pueblo tenga voz, así es que quiere callar al pueblo y quiere que se haga lo que él dice, no lo que el pueblo quiere. Porque Edmundo González es el candidato al cual le dieron los votos los hermanos venezolanos, pero él dice que no es así. Así es que él, bueno, está obviando la voz del pueblo, el soberano, quien tenía que decidir, pero ahora él está queriendo decidir por el mismo pueblo, ¿verdad? Así es que, ¿qué es lo que piensan ustedes? Eso es lo que está sucediendo. Ahora les vamos a mostrar las declaraciones brindadas por el presidente, quien dice que, bueno, él está dispuesto a sacrificarse ahí en Panamá, ¿verdad? Y darle asilo político a Nicolás Maduro con tal de que él pueda, bueno, que deje Venezuela, deje de ser dictador y dé paso a Edmundo González. Aquí están las palabras que él mencionaba. Presidente de Panamá, mantengo la postura de darle asilo político a Nicolás Maduro, si esa es la cuota de aporte, óiganlo bien, si esa es la cuota de aporte, menciona él, de sacrificio que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela. Es decir, ahí está, ¿verdad? Como les mencionaba, él está diciendo que ese será el aporte, o el mejor dicho, el sacrificio que tendría que dar Panamá para darle libertad a los hermanos venezolanos. ¿Qué piensan ustedes ahí referente a esas palabras? Bueno, vamos a escucharlo entonces, ya se las mostramos, ahora lo vamos a escuchar acá directamente. Teniendo en cuenta ahora que no hay relaciones en este momento, ¿mantiene su postura? ¿Le ofrecería asilo político a Nicolás Maduro? Sí, mantengo la postura. En lo que Panamá pueda cooperar, y si esa es la cuota de cooperación que tenemos que hacer, yo lo haría. Y lo haría, y así se lo he transmitido al presidente Lula a través de la Cancillería, es que si hay que ofrecer nuestro territorio para hacer el puente, para hacer la transición, de salir de Venezuela hacia un tercer país, yo no creo que se pueda quedar en Panamá. Eso me costaría a mí muchísimo venderlo a la población. Pero no es la primera vez que Panamá ayuda en una crisis de esta naturaleza. Lo hicimos con Raúl Cedras, por allá en los 90, creo que la administración del doctor Pérez Valladares y el canciller Gabriel Luis Galindo, trajeron a Cedras a Panamá, que por ahí anda, por cierto, para ayudar a salir de la crisis de Haití en aquel entonces. Si esa es la cuota de aporte, de sacrificio que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría, sin duda. Bueno, ahí lo tienen, eso es lo que se encuentra mencionando él, ¿verdad? Con tal de que salga Nicolás Maduro de Venezuela, están dispuestos a hacer ese sacrificio. Y no sería la primera vez, dice, que lo hace por ahí Panamá. Panamá, esas son las declaraciones por parte del presidente de Panamá en torno a, bueno, si Nicolás Maduro se lo lleva, ¿verdad?, asilado ahí para que deje ya a los hermanos venezolanos. Duda alguna es un aporte de nuestro país que Panamá siempre lo ha hecho. No es la primera vez que Panamá enfrenta este tipo de problemas con personajes políticos en huida. Ya lo hemos tenido en el tiempo atrás con Juan Domingo Perón, lo tuvimos con Serrano Elías de Venezuela, con Cedras y así por el estilo. Han habido otros mandatarios huyendo que han caído por aquí con la idea de Panamá de aportar en la solución de los problemas internos políticos que generan mandatarios altamente cuestionados. Y asilo político a otros miembros actuales del gobierno oficialista, como podría ser el caso de Diosdado Cabello o Vladimir Padrino, ¿por qué no todos están en las mismas condiciones o incluso no se ven de la misma manera, ni son sancionados de la misma manera, de manera internacional, pues, en el ámbito internacional? Sin duda, sin duda. El momento si llega dirá quién con quién, pero no es lo mismo un Nicolás Maduro que un Padrino, que un Diosdado Cabello. Pues habrá Dios cuántos otros, el señor este que funge de procurador, que de eso no tiene nada. Mira, lo que Panamá tenga que hacer para ayudar a salir de la crisis de Venezuela, lo vamos a hacer. Yo no tengo en eso ningún empacho en decirlo. Quizás aquí con mis con nacionales me cause algún tipo de bulla, pero entendámoslos todos de que es el aporte que tendríamos que hacer y lo haríamos. Si Panamá es el país de tránsito hacia un exilio permanente de Maduro y su clan, pues lo haríamos. Bueno, ahí tienen entonces, menciona que es un sacrificio como país y, bueno, que por supuesto los hermanos panameños estarían poniendo el grito en el cielo, dice, por esto, pero él lo haría, dice, y eso es lo que tendrían que ver, que están ayudando a los hermanos venezolanos. Así es que, pues sí, claro, al quitarle ahí a nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, ¿verdad? Eso es lo que está mencionando y que no sería la primera vez que lo hacen, ya lo han hecho anteriormente. Esas son las palabras por parte del presidente panameño. Por otra parte, nos vamos hasta Argentina, donde, bueno, en Argentina parece que los puso quietos, de alguna manera, Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque no quieren, bueno, están renuentes en este instante, ¿verdad? Ya no dicen que Edmundo González es el presidente electo, sino que están diciendo que hay que esperar más resultados. El gobierno de Javier Milei reitera que reconoce como ganadora a Edmundo González, pero no está en condiciones de proclamarlo presidente electo, debido a las amenazas de la tiranía de Maduro sobre los rehenes en su embajada. Bueno, ahí son, ¿verdad? Son rehenes, ahí haciendo la aclaración, los que tiene en su embajada, dice. Una cosa es que haya ganado y otra cosa es que sea presidente electo y que hoy esté dirigiendo los destinos de Venezuela. Eso no está ocurriendo, mencionaba el portavoz de allá de Argentina. Y Venezuela, yo ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada, ni nunca, te voy a mentir. Por lo tanto, evitá preguntarme si te voy a mentir porque perdés tu tiempo, porque yo no te voy a mentir. No, una cosa es que uno considere que obtenga una posición tomada con respecto al ganador de una elección, como en este caso es el opositor al dictador Maduro, y otra cosa es que uno lo reconozca como presidente electo, porque por supuesto eso lo deben hacer las instituciones venezolanas, y en tal caso el dictador Maduro deberá correrse de la actitud dictatorial que está teniendo, y efectivamente que todos podamos reconocer como presidente electo a quien verdaderamente ganó, a quien consideramos que ganó, para nosotros es el ganador, pero aún no estamos en condiciones de proclamarlo como presidente electo. Son dos cosas diferentes. ¿No está el posteo, ahora sí, supuestamente oficial, de Cancillería? Léelo, reléelo y vas a ver que no. Reconocemos al ganador, pero el que sea el presidente electo como tal y que lo tratemos como presidente de Venezuela, para eso no estamos todavía, no están las instancias dadas. Bueno, escucharon entonces, ¿verdad? Lo reconocen como ganador de las elecciones, pero contradictorio que no lo reconocen como el presidente electo, y las razones es porque dice que, bueno, acá las escucharon ustedes las razones, están mencionadas acá, y dice que es, bueno, es debido, dice, a las amenazas de la tiranía de Maduro sobre los rehenes en su embajada, es decir, la amenaza sobre las personas que se encuentran ahí en la embajada de Argentina y en Venezuela. Por eso dice que, entonces, por el momento todavía no están como autorizados, ¿verdad?, a poder reconocerlo como el presidente electo a Edmundo González, sino que todavía solo como el ganador de las elecciones, que hasta ahí es como él menciona, eso es todo lo que mencionan en este momento, ¿verdad? Hasta ahí, esa es la única manera que lo reconocen, no hay otra por el momento, esa es la única. Para entender la diferencia, porque no entiendo cuál es la, quizás sea un tema mío, pero digo, Argentina cree que, Argentina, cree que entonces el mundo González de Subrutia ganó las elecciones y es el presidente electo. No. Sí, ¿la otra pregunta? ¿Tenías otra pregunta? Y a ver, una cosa es que se le, o sea, a ver, Nico, una cosa es que haya ganado las elecciones y otra cosa es que efectivamente sea el presidente electo y que hoy esté dirigiendo los destinos de Venezuela, eso no está ocurriendo. Ahí estaban escuchando entonces, ¿verdad? Hay como un cierto, bueno, yo creo que eso es por temor a represarias en contra, como él lo especifica por acá, tienen temor a las represarias en contra de las personas que están ahí dentro de la embajada, ¿verdad? Bueno, los rehenes que están ahí, dice específicamente, debido a las amenazas de la tiranía de Maduro sobre los rehenes en su embajada. Es decir, recordemos que tiene entonces rodeada la embajada de Argentina, entonces por eso es el temor que le pueda hacer daño a los argentinos o a las personas que están ahí como rehenes en la embajada de Argentina en Venezuela. Esa es la situación, que les haga daño. Por eso entonces evitan en este momento reconocer a Edmundo González como el presidente electo, solo como ganador hasta ahí, en términos, de esa manera. Bueno, no hay mucha diferencia, tal vez en términos para nosotros, pero políticamente hacen la diferencia y eso es lo que está mencionando por acá. El portavoz referente a lo que está sucediendo allá en Venezuela con el dictador de Venezuela, ¿verdad? Nicolás Maduro. Ahora, por otra parte, con alguien de los cercanos a Nicolás Maduro, como lo es Diosdado Cabello, pues fíjense, un dato curioso es que él tenía un canal en YouTube, pero ya no lo va a tener más. Ya se lo ha quitado YouTube, ¿verdad? Debido a muchas denuncias. Se acabó el programa de Diosdado Cabello con el mazo dando. El canal acaba de ser eliminado, dice por acá, por YouTube. Por ellos mismos ya no se encuentran disponible en la plataforma. Una cucharada, dice, de chavismo. Diosdado, el único que no tiene asiento reservado en el avión de huida de Nicolás Maduro. Eso es lo que se encuentra mencionando por acá. Ahora, bueno, aquí vamos a mostrar esto también. Pues bien, él tenía un canal, ¿verdad? Ya saben. Pero miren, alguien que buscan las autoridades estadounidenses, ¿verdad? Y que ofrecen por él 10 millones de dólares. Al igual que como también está en la lista Nicolás Maduro. Así es que acá pueden ver ustedes cómo, tras denuncias masivas, y luego de haber enviado a Diosdado Cabello una placa por 100 mil suscriptores, ahora YouTube ha eliminado el canal del acusado de narcoterrorismo. Bueno, ahí está. Claro que sí, acusado de narcoterrorismo, ¿verdad? Eso todos lo saben. Es una razón por la cual no podía continuar teniendo voz a través de YouTube a alguien que está siendo acusado de terrorismo. Y bueno, y que hay una recompensa por él directamente en los Estados Unidos. Así es que, dígame, ¿qué es lo que piensan ustedes de eso, verdad? ¿Qué piensan de lo que acaba de hacer entonces YouTube contra el canal de Diosdado, verdad? Ahí, cercano a Nicolás Maduro. Por otra parte, ahora dice Nicolás Maduro que tiene un nuevo enemigo. ¿Quién crees que es ese nuevo enemigo? Bueno, el nuevo enemigo, según Nicolás Maduro, es George Soros. Así se encontraba mencionándolo. Aquí lo pueden ver. Nuevo enemigo desbloqueado, dice. Ahora el dictador Nicolás Maduro dice en su cadena nacional que el culpable del hackeo al CNE ya no es ni Elon Musk, ni Corina, ni Edmundo González. Ahora entonces dice que es George Soros. Así estaba mencionando Nicolás Maduro, que ahora su nuevo enemigo es George Soros. Y por eso no presenta las actas, dice. Porque George Soros tiene controlado todo. Está haciendo un bingo, dice, de todas las teorías de conspiración. A ver si le sale bien alguna. Bueno, así le está tirando, verdad? Al Tim Marín de dos pingües, cúcar amácara, títere fue. Anda haciendo eso Nicolás Maduro para ver cuál de todos le pega. Y ya sabemos que no le va a pegar ninguno. Porque esto que ha sucedido es simplemente que los hermanos venezolanos dieron el apoyo a Edmundo González. Y por supuesto también a Corina Machado. Así es que eso es lo que realmente está sucediendo en Venezuela, mis amigos. Así es que mejor que Nicolás Maduro vaya haciendo desde ya maletas. Así como también Diosdado, verdad? Aunque no tiene asiento en el avión, dicen, de Nicolás Maduro. Para cualquier parte que él agarre, no lo lleva. Se va a quedar ahí. Así es que él sí va a tener que enfrentar la justicia. Y por su parte, Nicolás Maduro está negociando, verdad? Está haciendo mil y un formas en este momento de poder negociar. No, que no ir a la cárcel, no entregar sus bienes, nada, verdad? Quedar tranquilo y vivir feliz el resto de su vida. Bueno, ahí tenían entonces las declaraciones brindadas por el presidente de Panamá. Quien dice que está dispuesto entonces a sacrificarse él y su pueblo, verdad? Con tal de poder liberar a los hermanos venezolanos de Nicolás Maduro. Esas eran las declaraciones que él estaba brindando. Bueno, ahí tienen entonces. Les invito a dejar su like y a compartir. Y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.